venezuela noticia de última hora nicolás maduro califica de fraude en la primaria opositora este lunes 23 de octubre nicolás maduro criticó el proceso electoral de primarias realizado por la oposición venezolana y señaló que él mismo estaría diseñado para manipular a los venezolanos que participaron en el mismo en ese sentido recordó otras experiencias similares de apoyo opositor como fue el caso de juan guaidó y pedro carmona ambos es presidente interino del país asimismo se refirió al respecto del planteamiento de levantamiento de sanciones supuestamente a cambio de reconocimiento del proceso electoral primario esto era lo que le tenía por el momento espero le haya gustado dios le bendiga mucho así que no olviden suscribirse dale like comentar nuestro vídeo